¿Ustedes renunciando a leer la Constitución Española, que en el artículo 27 consagra la libertad de los padres para que decidamos la educación de nuestros hijos? A ver, pero vamos a ver, Pablo Casado, todos sabemos cómo hizo la carrera de Derecho. Entonces, que no sepa interpretar las normas jurídicas, pues no nos sorprende a nadie. Es un analfabeto, es un analfabeto jurídico, y por lo tanto lo que dice es una estupidez. Y no hay que echarle más cuenta, eso es una barbaridad, eso es una barbaridad, y lo que está diciendo son estupideces. ¿Quieren romper la Constitución y quieren romper los derechos de un padre sobre sus hijos? Analfabeto jurídico ha sonado muy fuerte. Es que es un analfabeto jurídico, eso sí, eso se lo mantengo, eso lo mantengo. Es que este señor, la carrera de Derecho se la regalaron, se la regalaron porque no la había aprobado ninguna asignatura durante... Ya sabe, profesor, que la justicia no dijo eso. Bueno, la justicia no dijo eso, pero sabemos que hizo todas las asignaturas en cinco meses. Y los que somos profesores de Derecho sabemos que en una carrera de Derecho en cinco meses no se hace 12 o 13 o 15 asignaturas, como este señor hizo, siendo al mismo tiempo un responsable político en el interior del Partido Popular y diputado de la Asamblea. Eso es simplemente imposible. Que jurídicamente a este señor le haya dado el título y que la justicia le haya dado por bueno, pues bien, usted es licenciado en Derecho. Pero yo digo que es un analfabeto jurídico y cada vez que habla lo pone de manifiesto, dice unas barbaridades que son. Y se cree que sabe, además, porque, bueno, se cree que como ya tiene el título y se pone a hablar, pues es un analfabeto. Un analfabeto, jurídicamente es un analfabeto. Señor, no sabe una palabra.